Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. 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 No quieren decir nada. No dan una sola información. No dan la cara. El presidente Danilo Medina Sánchez fue interpelado por uno de los principalísimos reporteros en todo el planeta de la cadena Fox News. De la cadena Fox. Que fue Griff Jenkins quien en una inauguración de un proyecto de obras en Verón la semana pasada intentó tener una reacción responsable, esperanzadora por parte del número uno del país, el presidente de la república. Griff Jenkins es uno de los principalísimos reporteros de Fox News en todo el planeta. Simple y sencillamente recibió el acostumbrado stop el padre de Danilo Medina Sánchez quien no dijo esta boca es mía. En justamente el escenario cercano a unos minutos de Bávaro Punta Cana donde han acontecido parte de las muertes. El presidente debió aprovechar, señoras y señores, hablar a través de la cadena Fox como presidente de la república dominicana, como el número uno de nuestro país. Decir, enviar un mensaje de decir no, nosotros estamos investigando, esto no va a seguir pasando, no puede seguir pasando y debemos llegar hasta las últimas consecuencias por medio de las investigaciones que lógicamente deben estar siendo llevadas a cabo. Decir miren como están los hoteles llenos de personas, miren como siguen las reservaciones y nosotros vamos y garantizamos al pueblo norteamericano, al pueblo de los Estados Unidos que todo esto se va a investigar. Pero el presidente simple y sencillamente le puso un stop con todo el estilo que caracteriza lamentablemente a la seguridad de Danilo Medina Sánchez. Perdió la oportunidad, dio la intención de que la república dominicana está manga por hombro. Todos en Estados Unidos y en todo el mundo vieron que el presidente de la república, Danilo Medina Sánchez, desperdició la oportunidad de reivindicar la imagen del turismo de la república dominicana. ¿Cómo es posible que estas muertes tengan ya meses y todavía no haya culminado una autopsia definitiva? Nosotros hemos recibido informaciones muy delicadas que hasta que no las tengamos confirmadas de manera oficial, de que debido a que cerca del 80 o 90% de la empleomanía de los hoteles de la zona este son haitianos, que posiblemente se podría estar incluyendo cleren, la bebida esta adulterada, manufacturada de manera artesanal por haitianos, dentro de estas bebidas que eso pone loco a la gente, los pone por encima de su estado normal, y que posiblemente como las muertes que sufrieron dominicanos por cleren adulterado, al cual se le habría agregado en el pasado nada menos que el mortal metanol, e incluso formol para poner la gente loca, y se recuerda que los dominicanos que murieron a causa del cleren tuvieron el mismo cuadro médico que estas personas, estos turistas estadounidenses, que han fallecido entre Gran, ¿cómo se llama esto? Hard Rock Hotel, y también Gran Bahía La Romana. Un edema pulmonar, los pulmones llenos de líquido, fallo completo, y en menos de 24 horas fallecían después de ingerir esto. No estoy diciendo que esa sea la causa, pero hemos tenido reportes que podría ser una de las causas, y que por eso podrían las autoridades eventual o posiblemente estar tratando de trapar el sol con un dedo. Es increíble la falta de credibilidad que tenemos como país, como justicia, que nuestras instituciones hayan tenido que llegar a aceptar la presencia de oficiales del Bureau Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, que están trabajando en las investigaciones del caso. Lo que ocurrió debe ser dado a conocer, porque de lo contrario, se estaría desperdiciando, señoras y señores, posiblemente la última y única oportunidad que tenga el turismo de la República Dominicana para ser reivindicado y ser salvado ante esta oleada de muertes, que están lamentablemente, sospechosamente, solamente focalizadas en la zona este. ¿Por qué no está pasando esto en Puerto Plata? Por suerte. ¿Por qué no está pasando esto en Samaná? Por suerte. Entonces, algo está pasando definitivamente en la zona este que sigue matando a turistas de Estados Unidos y lamentablemente todos, aparentemente todos, aunque hay algunos que han sido definitivamente declarados por causas naturales, por causas del corazón, pero lamentablemente ha ocurrido después de la ingestión de bebidas alcohólicas la gran mayoría de estas muertes. Ojalá, señoras y señores, que nuestras autoridades, estamos en un momento de crisis, que busque el ministro de Turismo en España en vez de atender un momento de absoluta crisis. El presidente no quiso hablar, pero con su equipo de personas sale a una visita sorpresa para la zona a hacer un bulto prácticamente que no sirve para nada. Señores, necesitamos que el turismo de la República Dominicana no se deje morir por irresponsabilidades de estar tapando el sol con un dedo sobre qué está realmente ocurriendo en la zona este con el turismo. Hasta aquí esta opinión de este día. Señoras y señores, a todos ustedes, les invito a visitar nuestro canal en YouTube, el cual encuentran bajo el nombre Luna TV Canal 53. Por favor, suscribirse al mismo y marcar la campanita para recibir las notificaciones de nuevas emisiones. Mientras tanto, nuestro deseo es que Dios les acompañe, donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.